Distancia hiperfocal, episodio 73. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Muy bien, muy bien. La verdad es que fenomenal. Lista para grabar este episodio. Genial. Bueno, a ver, en el episodio de hoy os vamos a hablar sobre la obsesión con la nitidez en fotografía de paisaje y de la fotografía en general. Esa obsesión que yo creo que todos o hemos tenido o tenemos. Y después, un poquito más tarde, vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a presentar Sandra como es habitual. Así que, muy atentos. Antes de empezar, un recordatorio casi casi ya en la recta final. Taller Costa Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Episodio 73. Como ya es algo habitual, sabéis que tenemos un post en rafailusta.com barra episodio 73, donde vamos a dejaros todas las notas del programa que tienen que ver con este episodio, por supuesto, que vamos a comentar aquí. Algún enlace que pueda surgir o algo que comentemos. Así que, bueno, dicho esto, si te parece Sandra, vamos a empezar sobre el tema creo que muy apasionante. Sí, sí, vamos a empezar porque creo que es un tema que nos concierne a todos. Eso es, obsesión con la nitidez en fotografía. Mi pregunta, que yo te lanzo, es ¿tú crees que está sobrevalorada la nitidez en general en la fotografía? Es que has ido a preguntar a una persona muy poco objetiva en este asunto. Es que yo soy una de las obsesionadas. Pero no solo en fotografía de paisaje en general, en general en todas las fotos que hago. A menos que sea alguna foto en la que yo quiera mostrar efectivamente que hay una acción, pues no sé, algún momento de una escena concreta de algo que esté pasando, no sé, en un mercado, en una calle o algo así. O incluso en paisaje, por ejemplo, pues no sé, un momento en el que el mar se esté moviendo o, bueno, no tiene por qué ser el mar, ¿no? Puede ser una cascada o tal. Yo sí soy una de las que estoy obsesionada por la nitidez. Y lo peor de todo es que no siempre consigo que mis fotos tengan, o sea, no solo que salgan nítidas, porque hombre, obviamente todos hacemos fotos borrosas con más frecuencia de la que nos gustaría. Pero es que a veces no consigo ni siquiera la nitidez que quiero. Es verdad que luego en el revelado siempre le doy un plus para que la foto tenga ese punto de nitidez que muchas veces no consigo en cámara, fundamentalmente pues por el propio funcionamiento de la cámara. Pero sí, yo no sé si es porque soy miope y entonces el hecho de estar acostumbrada a haber visto mal desde que era niña es una cosa que me pone de los nervios. O no sé, no sé muy bien de dónde me viene esa obsesión, pero en mi caso no está sobrevalorada. Pero bueno, quizá podemos matizar esta afirmación a lo largo del episodio. Fíjate, fíjate cómo son las cosas que me acabas de sorprender una vez más. Alguien dirá, bueno, ya están estos aquí con estas... Con el rollo de, pero vamos a ver, por favor, españoles, creednos, que es que no nos preparamos el podcast. O sea, yo más allá de prepararme el fotógrafo y algunos apuntes rápidos, hombre, pues para tener algo interesante que decir y tal, de verdad que elegimos el tema y yo no me preparo nada, absolutamente nada, os lo garantizo. Bueno, esto va para los españoles y para los que no son españoles que también nos escuchan. Sí, he dicho esta frase porque es una cosa así un poco viejuna de la cultura popular, pero sí, sí, disculpadme a aquellos que no lo sois. A ver, yo digo el asunto que me has dejado completamente sorprendido porque fíjate que yo pensaba que eras justo al contrario, que no tenías una especial, digamos, obsesión con este tema. Porque, a ver, yo voy a empezar hablando por mí, ¿no? Por supuesto, a nivel personal. Yo sí que he tenido una etapa en la que estaba completamente obsesionado con tema de la nitidez, pero en mi caso por lo menos fue más una etapa y yo creo que personalmente creo que ya la tengo superada. Ha sido como un... Claro, es que tú estás claramente en un nivel de karma, de sabiduría y de experiencia mucho más adelantado que yo. No, que no me refiero a eso. No voy a intentar explicarlo en este episodio para que se entienda y de hecho voy a ver si puedo ayudarte a que no tengas esa obsesión tan marcada porque todas tus fotos sean nítidas porque personalmente yo sí que creo que está sobrevalorada. Ya digo, yo creo que es una etapa por la que hemos pasado todos, pero yo creo que hay que superarla. Es una etapa, ¿vale? Está ahí. Yo, en mi caso, lo que he hecho ha sido me la he tomado como una fase más del aprendizaje, llamémoslo así, y yo creo que hay que superarla. ¿Y por qué digo esto? Bueno, a ver, vamos a lo primero a sentar unas bases, ¿no? Yo creo que hay que tener claro que la calidad de una fotografía no tiene nada que ver con si esa fotografía está nítida o no. A ver, hablo a nivel general. Quiero decir, no vayamos ahora a hacer todas las fotos desenfocadas y digamos, es que somos unos artistas. No, no, no. No me refiero a eso. Pero quiero decir que muchas veces hay fotos que captan un momento concreto, que en ese momento la foto no es tan nítida, pero tenemos ese momento. Y yo pregunto, ¿es mejor tener la foto ligeramente desenfocada o que no esté tan nítida a no tenerla? Porque yo creo que esa es una reflexión importante que debemos hacer. Sí que yo creo que eso intentamos, digo, en general, sobre todo en fotografía de paisaje quizá más, intentamos todos llevar esa nitidez hasta el nivel máximo que todo esté perfectamente a foco, generalmente en un paisaje, ¿no? Que queremos el primer plano perfectamente nítido, el plano medio también, el fondo. Lo que pasa que, no sé, yo sinceramente también te digo que a veces hay fotografías que las veo, vamos a decir, irreales. Porque es que esos tres planos que los veamos perfectamente nítidos, no sé, no lo tengo del todo claro, a mí no me acaba de convencer. A ver, por ejemplo, la nitidez hay que tener en cuenta lo primero, que es una cuestión de contraste. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo a ti te enseño una fotografía de una mañana con niebla en un bosque, es que ahí, si yo me empeño en conseguir nitidez, lo que tengo que hacer es, vamos a denominarlo así, añadir contraste. O si no, añadir, reforzar ese contraste. Y es que yo no es eso lo que veo en una mañana con niebla, no. Es que es justo al revés. Yo veo una imagen, digo, si estoy en ese escenario, que no tiene eso, carece de contraste, carece de unos puntos muy marcados, de los bordes demasiado marcados. No sé, no sé cómo lo ves. Ya. Aquí es donde quizá voy a empezar a hacer puntualizaciones sobre esa afirmación tan tajante que he hecho quizá al principio del episodio. Y es que yo cuando me refería a obsesión por la nitidez, por supuesto no me refería a que todo el encuadre, o sea, todo el encuadre, todo el marco tiene que estar nítido. Me refería, y por eso no he dado una respuesta muy larga, porque si no me iba a dedicar a hacer un monólogo a lo largo del episodio, entonces iba a quedar un poco feo que no pudieras hablar. Fundamentalmente me refería a que sí que me gusta, y ahí sí que es donde entra mi obsesión, que el sujeto, o si no es el sujeto, porque no tiene por qué serlo, aquella parte del encuadre sobre la que yo quiero llamar la atención, sí que me preocupa mucho que esté muy nítida. Entonces, en el caso de un paisaje, por ejemplo, es lo que tú dices. A mí me cuesta mucho en la vida real ver un paisaje completamente nítido. Digo así con el a ojo desnudo. Si me pongo las gafas que uso normalmente para conducir o ver la tele, entonces ya sí. Bueno, ya empiezo a tener un ligero problema de enfoque de planos, pero bueno, vamos a decir que sí, que prácticamente veo todo el paisaje nítido. Pero para mí es irreal, me tengo que poner las gafas. Cuando yo el 95% del tiempo estoy sin mis gafas. Con lo cual ya ahí coincido contigo en que no siempre vemos un paisaje completamente nítido, ya con nuestra vista desnuda. Pero es que aparte se dan circunstancias en las que efectivamente no hay esa nitidez. Un día de calima, cuántas veces tienes la impresión de que hay agua en la superficie del suelo y lo que hay realmente es que hay una diferencia térmica brutal y el paisaje un poco que se... salen como unas ondas, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, creo que los oyentes entienden a lo que me refiero. Entonces, si tú ese paisaje con esa calorina lo que buscas es un máximo de nitidez, pues no estás reflejando las altas temperaturas. El tema que decías tú de la niebla, lluvia, viento, en fin, todo lo que provoque un movimiento en paisaje y cualquier situación climatológica que no sea de calma, pues obviamente yo creo que el intentar que todo esté absolutamente nítido es un poco irreal, como tú bien decías. Y luego otra puntualización también, y es que yo no hago jamás apilamiento de enfoque. O sea, yo nunca hago focus stacking, porque soy muy vaga, ¿eh? No por otra cosa. Yo no lo hago principalmente porque, por supuesto, es una cuestión muy personal. No me gusta hacerlo. Yo sé que si puedo hacer todo con una toma, soy bastante cabezón e intento hacerlo. Y apoyándome en lo que tú me has dicho, me lo has puesto muy bien. Cuando tú dices, es que a mí me gusta que el sujeto esté bien enfocado y demás. Claro, perfecto. Vamos a imaginar un paisaje, no el de la niebla, sino un paisaje en el que tu sujeto principal, por ejemplo, es un árbol o un grupo de árboles o incluso un grupo de flores que hay en el encuadra. Tú haces la fotografía intentando que todo esté perfectamente enfocado, las flores, el primer plano, el plano medio, el fondo, todo. Vale, bien, perfecto. Y yo pregunto, ¿y si hacemos esa misma fotografía? Por ejemplo, vamos a jugar ahora con el procesado. Y en el procesado hacemos lo siguiente. Vamos a añadir, vamos a decirlo así, un borde alrededor de ese sujeto que lo vamos a desenfocar a posta y además bastante para que se note que ese sujeto está perfectamente enfocado y lo que está alrededor no. Y yo pregunto, ¿no es una forma de reforzar precisamente o de ayudar al espectador a que refuerce más su atención en ese sujeto? Sí, sí, claro. Por eso iba yo a que el tema de, a veces, justamente tú, lo que tú acabas de comentar o hacer el apilamiento de foco, claro, está bien porque consigues todos los planos bien enfocados, pero ya digo que a mí a veces me puede resultar contraproducente. A ver, que se me entienda bien, no digo que no hay que hacerlo, que no es eso. No, no, lo que pasa es que yo creo que no hay que hacer todas las cosas por sistema. Exacto, es que ahí has dado la clave, y perdona que te interrumpa, yo creo que esa es la clave, que no puede ser que todo se convierta en un automatismo. Hoy estamos hablando del tema del enfoque, pero bueno, esta, digamos que esta opinión la podríamos aplicar a cualquier otra cosa en fotografía, efectivamente. A ver, yo lo que creo es que es una herramienta que tenemos ahí y que no hay que, tampoco hay que dejarla de lado. Que yo con esto no digo que, ala, venga, todas las fotos desenfocadas. No, no, no. De hecho, por ejemplo, yo en mi caso, yo uso trípode, en muchos casos, porque quiero que mi fotografía esté perfectamente nítida, que no me haya salido movida, porque podía disparar a mano, pero no, no, yo, en mi caso, ya digo, intento usar trípode. Bueno, a ver, intento usar trípode porque también, además, me complementa en más cosas. ¿Por qué? Porque si yo uso trípode, voy a ir más despacio, voy a dedicarle más atención a la hora de buscar una composición. Son más elementos que se unen, ¿no? Pero, insisto, la nitidez tenemos que tenerla en cuenta, pero, ya digo, sin entrar en un punto de obsesión y también, o sea, tampoco dejándola de lado, decir, no, no, es que me da igual. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que medir un poco, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que también es interesante que elijamos en qué fotos podemos dedicarle más importancia a ese punto o incluso menos, no lo sé. Sobre el tema de la nitidez, claro, aquí hay además un punto añadido. Generalmente, cuando revisamos si una fotografía está bien nítida o no, bueno, por lo menos como lo hago yo, es en Lightroom amplío la fotografía al 100%, veo en una porción de la foto cómo está, ¿no? Pero, claro, yo pregunto, ¿qué espectador o qué persona en la vida real hace un análisis de una fotografía mirando solamente una porción de la foto? Porque, normalmente, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a ver la foto y lo normal es que la veamos entera. Digo entera, generalmente yo, cuando veo una fotografía en una red social, yo no la amplío al 100% para ver una esquina. Espero que no la amplíes, porque si la amplías, o sea, es que se te van a caer los ojos a cachos, porque te van a aparecer unos píxeles del tamaño de un sello de correo. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, cómo vamos a hacer esa visualización. Luego hablaremos de fotos impresas, de momento estamos hablando de fotos en pantalla, ¿no? Sí, en pantalla, sí, sí. Entonces, claro, hay que pensar que un porcentaje muy alto de fotos que consumimos hoy en día lo hacemos o bien con un teléfono o, como mucho, con una tablet que tiene la pantalla un poquito más grande o en el ordenador, ¿no? Pero, ya digo, al final hay que pensar cómo vamos a hacer esa visualización. Entonces, el mundo del 100% en una porción es que eso no es el mundo real, o por lo menos yo no lo interpreto. Pero, ya digo, que yo sí que lo hago, amplío la foto al 100%, pues si quiero, no sé, a lo mejor tengo que hacer un pequeño clonado de algún detalle, yo qué sé, porque a veces pasa, ¿no? Que hay un cable que se ha colocado ahí y demás. Bueno, que se ha colocado, no, que estaba ya. Entonces, ese tipo de, digamos, de revisión al 100% sí que veo sentido ahí, pero no en una visualización normal de una fotografía, vamos, creo yo. Porque no es el método habitual que usa el espectador cuando quiere ver una foto. Sí, 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 el tema de la visualización del 100%, por lo menos tal y como yo la entiendo y tal y como yo la uso, es cuando efectivamente en alguna ocasión tengo que hacer un, pues por ejemplo, borrar manchas que hayan aparecido en el sensor. Correcto. O, bueno, yo qué sé, imagínate un papel que haya en el suelo que me parezca que distraiga y que entonces afea completamente el paisaje, o pequeños detalles así. Yo los cables no los quito. Y si no me las he apañado para que no entren en la composición, mala suerte. Estaba ahí y, en fin, intento ser lo más realista posible. Pero volviendo al tema del enfoque y de la visualización, aquí me gustaría añadir otra cosa que creo que es interesante. Y es que tengo la sensación de que a veces como fotógrafos no nos ponemos en el otro lado. Es decir, que no hacemos el ejercicio de pensar cómo va a ver esa foto que hemos hecho el espectador. Y estamos más obsesionados, por lo menos es mi caso, por satisfacer esa especie de necesidad personal de que esa porción de la foto, o la foto en su totalidad, esté nítida, que el pensar, oye, pues es que este esfuerzo que estoy haciendo es un poco absurdo o es un poco una pérdida de tiempo, porque luego esto lo voy a colgar en Instagram. Yo no, pero tú sí. Y resulta que la gente que va a ver esta foto no va a tener una calidad de imagen lo suficientemente buena como para fijarse si aquí había un pequeño desenfoque o no. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, mientras estábamos hablando, me venía a la mente un fotógrafo de viajes y de paisajes, del que ya hemos hablado en el podcast, y ahora te voy a pedir que me eches una mano para que le recuerdes a los oyentes en qué episodio, porque me parece que fue bastante al principio, que es un fotógrafo holandés que se llama Albert Dross, y que yo además que lo conozco en persona, es una persona que usa muchísimo el focus stacking, porque está realmente obsesionado con el tema de la nitidez, y en este sentido yo creo que ha hecho de esa obsesión por la nitidez y de esa obsesión por el apilamiento de enfoque, una forma de distinguirse y de hacer que ese sea una de las características de su estilo personal. Que eso creo que también puede ser un tema interesante, el decir, oye, mira, yo sé que el tema de la nitidez no es necesario, y que hay muchas fotos que no hacen falta, pero es que a mí me gusta, o sea, forma parte de mí, entonces al final es algo que voy a integrar en mi estilo, obviamente sin que sea un automatismo, pero va a ser algo que voy a usar de forma muy recurrente, porque así soy yo, y así veo yo el mundo, y así me gusta compartirlo con los demás. Estoy buscando... Sí, estás buscando, ¿no? Yo también, mientras estaba hablando, estaba buscando aquí... Está ya, episodio 31. Vale, perfecto. O sea, lo voy a poner en las notas del programa, me lo anoto aquí. Sí, sí, pues nada, en el episodio 31 os comentaba un poco el trabajo de Albert Dross, y nada, si no lo seguís, pues os recomiendo que lo sigáis, porque además es un fotógrafo muy versátil, que incluso también usa un dron, que es un tema del que os hablamos en el episodio anterior, con lo cual, pues nada, si le queréis echar un vistacito, ahí os dejaremos el enlace en las notas del programa. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la nitidez, creo que también había que marcar unos parámetros, porque a veces nos compramos unos objetivos de un montón de miles de euros, no queremos el mejor porque este es más nítido que... Imagínate, la versión F2.8 es más nítida que la versión F4, entonces yo quiero la más nítida, tal... Todo eso está bien, ¿no? Pero claro, ya comentaba antes, a lo mejor estamos descuidando después aspectos importantes, como puede ser poner delante unos filtros de calidad, usar un buen trípode, conocer bien la técnica de disparo... Ese tipo de cosas no hay que dejarlas de lado, porque es que si no, no tiene sentido que nos gastemos un montón de miles de euros en el mejor objetivo de la gama de nuestra marca y que luego todo lo demás que hacemos no vaya, digamos, de forma acompasada. Es más, cuando después procesamos esa imagen, ya nos preocupamos de cómo tenemos que enfocar esa imagen, porque eso es otro detalle. Por ejemplo, los que usamos Lightroom, hay que tener en cuenta que en Lightroom hay dos tipos de enfoque. Uno vamos a decir que es, por llamarlo de alguna forma, el enfoque de entrada o el enfoque artístico, llamémoslo así, y luego está el enfoque de salida cuando hacemos una exportación de esa foto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también debemos cuidarla, insisto, si vamos a entrar dentro de esta obsesión de conseguir la máxima nitidez, 100%. Entonces, todos esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Mejor un trípode más robusto que uno menos, mejor unos filtros de más calidad que unos más baratitos. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, porque además no siempre podemos conseguir los objetivos tan nítidos como queramos. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar de mi caso en particular con el modelo de cámara que yo tengo y con lo que me ofrece la marca, la nitidez de los objetivos a los que yo voy a poder acceder nunca van a ser el tope de gama, porque para eso Sony tiene reservados esos objetivos para cámaras de formato completo. Yo como uso una PSC, pues la oferta que me ofrece Sony de objetivos es una oferta razonablemente buena, pero que en ningún caso se va a acercar, ni muchísimo menos, a lo que puedas conseguir con un objetivo para una cámara full frame. Con lo cual, ahí yo tengo que hacer un esfuerzo en, precisamente, lo que tú decías, en compensar esa falta de nitidez que pueda tener alguno de mis objetivos. Por ejemplo, el gran angular, el 1018, tiene una razonablemente buena nitidez, pero vamos, tampoco es que sea una cosa de las mil maravillas. Y ahí sí que me tengo que preocupar de usar un buen trípode, que los filtros que use tengan una calidad bastante buena, en fin, que el resto de cosas, la técnica que yo use a la hora de hacer la captura, como tú bien decías, pues los ajustes que haga en el revelado, en fin, que todo eso compense la falta, digamos, de nitidez que voy a tener por culpa de la óptica. Sí, pero yo lo que quiero es, por favor, tenéis que tener en cuenta, creo que algo importante, un mensaje que os lo lanzo desde aquí, ¿eh? A ver, el mejor objetivo, cuando queremos conseguir una foto concreta, no siempre es ni el más caro, ni el más nítido, ni el más rápido que necesitemos. Básicamente, el mejor objetivo para una toma concreta va a ser el objetivo adecuado a la estética o al resultado que nosotros queramos buscar con esa foto. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo hacer fotografía de paisaje con teleobjetivo, creo que ya lo he dicho muchas veces. En mi caso yo tengo un 100-400, que a veces incluso puedo ponerle un 1-4, con lo que ya aumentamos bastante la longitud focal. Sin embargo, obviamente, al colocar delante un convertidor, digamos que la nitidez, digamos no, es así, la nitidez sufre, se ve reducida. Pero es que, claro, si yo quiero, por ejemplo, aislar una zona concreta de un paisaje, y para eso voy a usar una focal larga, que no tengo a mano y necesito, en este caso, poner un 1-4x por delante, o incluso un 2x, lo que hago es dejo de lado la nitidez, porque lo que busco es el resultado en final de la imagen. Me da igual que esté un poquito menos nítida, porque, como ya comentamos antes, la gente no va a hacer una observación de solamente una porción de la foto. Entonces, ya digo, el mejor objetivo no es siempre el más caro, no, 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 es el que tú buscas, o el que tú, mejor dicho, el que tú necesitas usar para conseguir el resultado que buscas. Así, por lo menos, es como lo veo yo. Eso lo digo ahora. Ya te he comentado al principio que hace años yo no pensaba de esta forma, pero con el paso del tiempo, digamos que he ido madurando y he llegado a esa conclusión. Yo, personalmente, hoy en día, busco más un resultado estético mejor que no una mejor nitidez. Ese, por lo menos, es el camino que yo he recorrido, ¿no? Y el que creo que merece la pena buscar. En mi opinión siempre, que luego ya cada uno aquí hace como siempre decimos. Ese es el camino y la senda de iluminación a la que yo aspiro. Yo, de momento, estoy empezando a... Pero sí, es verdad. Fíjate que ahora estábamos hablando de objetivos y de cacharros y tal y, oye, cuántas fotos vemos de paisaje o de viajes hechas con el móvil y son una maravilla. Y con el móvil ni puedes tocar apertura, ni puedes cambiar de objetivo, ni nada de nada. Con lo cual, muchas veces también, y creo que lo hemos repetido hasta la saciedad en el podcast y lo voy a decir una vez más, se aprende también de las limitaciones. Es decir, que al final a lo que aspiramos es a conseguir la mejor foto o la que mejor represente lo que tenemos en la cabeza con las herramientas que tenemos. Y muchas veces las herramientas que tenemos son las que son. No tienen por qué ser ni las más caras, ni las tope de gama, ni las que tienen gente que se pueda gastar una fortuna. Y en este sentido también, no ya solo aquello que está en nuestra mano, sino muchas veces también las circunstancias en las que nos encontramos. Cuántas veces el clima no acompaña, la luz es una porquería, el sitio al que hemos ido resulta que no tiene nada que ver con lo que esperábamos que fuera. Y al final intentamos sacarlo mejor. Es que, a ver, yo tenía aquí una pregunta también para hacerte, que más o menos... Venga. Creo que ya se ha respondido con el episodio, pero la pregunta era muy sencilla. A ver, ¿qué haces si consigues una imagen que esté poco nítida de un momento irrepetible? Cuando digo repetible, vamos a usar la palabra exacta, irrepetible. O sea, no se va a repetir nunca más. ¿Qué haces con esa foto? Aunque esté un poquito, vamos a decir, un poquito blanda. ¿La borras? ¿La salvas? ¿Qué haces? No, yo normalmente intento salvarla. Claro. A menos que vea que es una cosa, o sea, que es una aberración y que realmente la foto no se entiende o le falta fuerza o no tiene mensaje. Claro, hablamos, cuando digo momento irrepetible, sea de un momento de luz o un momento que pasa alguna acción concreta, partimos de la base que el momento es bueno, lo que pasa que hay un aspecto técnico que vamos a decir que flojea un poco. Yo creo que es mejor tener esa foto, ¿no? Sí, sí, yo la conservo. Eso es. Entonces, por eso digo, yo creo que esta es... Me queda ahí una espinita clavada, pero la conservo. Claro. Sí, sí, pero bueno, pero dices, mira, tengo ese momento, no es como yo hubiera querido, bueno, pero el momento lo tengo, ¿no? A ver, yo creo que esto al final es un, como ya comentaba cuando hemos empezado, yo creo que esto es un peldaño más dentro de nuestro camino. Vamos avanzando, vamos subiendo esos escalones y llega un momento en el que dices, bueno, la cuestión técnica está bien, no la voy a olvidar, pero casi, casi, ya le voy a dar, le voy a empezar a dar más valor al aspecto estético y del resultado final que no al, 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 al eso, a ese aspecto técnico. Insisto que no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo, no vayamos ahora a hacer todas las fotos sin enfocar ni nada, no, que no ese es el, el mensaje. Pero no sé, yo ya digo, personalmente creo que, que hay que evitar esa obsesión de que todo lo tengamos que tener perfecto, si la foto está un poquito, así, un poco nítida, ya la voy a borrar, porque luego, además, claro, si, si vamos a solamente a ese aspecto de, de la nitidez, cada vez están avanzando más en los programas de revelado y demás, herramientas que nos van a, pues eso, a permitir revelar o hacer un procesado de esas fotos mejor, con el tema de la inteligencia artificial y demás, entonces todo esto, hay que pensar que igual una foto que ahora no la ves correcta bajo tus parámetros, dentro de un año la vas a poder ver correcta de sobra. Sí, sí, es cierto, y de hecho creo que este tema se tocó hace relativamente poco en el, en el grupo de Telegram. Eso es. Pero lo que pasa es que lo que no me acuerdo era exactamente del, del, del programa que, del que se hablaba. ¿Tú lo tienes en mente? Sí, si no recuerdo mal, es un plugin de la marca Topaz, que, bueno, ya lo voy a, eso es. lo voy a confirmar y os dejaremos el enlace y eso, de este tema sí que estuvimos hablando precisamente eso en el grupo de Telegram, o sea, precisamente por eso, Haciendo hincapié en que los métodos de revelado van avanzando y no tenemos ni idea de lo que vamos a tener en nuestra caja de herramientas dentro de dos, de tres, de cinco años, porque en este tema de software ya sabemos todos que dos años ya es un mundo, vamos. Sí, de hecho había, había algún que otro oyente que lo llevaba usando con más o menos regularidad y frecuencia y comentaba que, que dependía muchísimo de la foto, que había veces que había fotos en las que efectivamente este tipo de, de, bueno, pues de inteligencia artificial hacía un trabajo magnífico y lograba recuperar fotos que a primera vista parecían irrecuperables y le daban un toque de calidad que mejoraban muchísimo y había otras en las que, bueno, pues no merecía la pena o porque no hacía un buen trabajo o porque ya de por sí la foto no pasaba nada que estuviera, que estuviera un poquito borrosa, un poquito blanda, como dices tú, y que al final la mejora tampoco era como para meterle un artefacto adicional y entonces empobrecer la calidad de la foto. Eso es correcto. Por cierto, se me acaba de ocurrir una idea ahora que por supuesto tampoco estaba preparada y es, no, no, es que, no sé, a raíz de que estábamos hablando de esto, yo os lanzo una pregunta y lo vamos a dejar ahí. ¿Os apetecería un episodio en el que hablemos de cómo conseguir la máxima nitidez en las fotografías? Parece un contrasentido con lo que yo he estado defendiendo desde el principio, pero si os apetece la idea y queréis que lo hagamos, pues ya sabéis, nos dejáis comentarios o nos lo comentáis por redes sociales no sé cómo ves la idea, Sandra, ¿qué opinas? No, a mí me parece genial porque al final ¿qué es exactamente un contrasentido? Quiero decir, ¿cuántas veces decimos que la fotografía es una disciplina artística que al final se trata de usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición como te dé la gana? ¿Y cuántas veces hemos dicho cuánto hay que revelar? Pues revela hasta donde te dé la gana. ¿Cuánto hay que procesar? Lo mismo. ¿Quieres hacer foto de paisaje con teleobjetivo? Pues tú mismo. Quiero decir que yo eso de las reglas preestablecidas y de esto hay que hacerlo así porque es que si no disparas en manual es que no sabes de fotografía, yo no comulgo mucho con eso. Ojo, no digo que no sea una opinión muy válida de otros fotógrafos pero al final, con lo cual, yo todo lo que sea aprender y todo lo que sea saber más, por mí, genial, me parece un tema muy interesante. Otra cosa es si lo voy a usar o no lo voy a usar o con cuánta frecuencia o en cuántas de mis fotografías pero todo lo que sea saber y tener más conocimiento y sobre todo aprender yo creo que nunca está de más. Bien, perfecto. Cuando yo comentaba el asunto del contrasentido es porque a veces bueno, yo sé que más de uno un alumno de mis talleres va a decir pero no eres tú el que dices que no disparemos a F22 porque aparece la difracción y los bordes aparecen más blandos y tal. Sí, sí, claro, pero vuelvo y ya con esto vamos a dejar el tema digamos cerrado a lo que decía antes es que todas las fotos no requieren el mismo tratamiento. Yo no digo que nunca disparéis a F22 no, no podéis disparar las veces que queráis como si queréis hacerlo siempre. Yo digo que si buscamos una nitidez que vaya acorde con el precio que hemos pagado por un objetivo lo mejor es no forzarlo hasta ese punto nada más. Entonces, bueno, yo os lanzo la idea si os apetece que hablemos de este tema nos lo dejáis o bien en los comentarios o nos lo comentáis en los que están en el grupo de Telegram a través del grupo en fin, os lanzo el guante y a vosotros tomáis una decisión. ¿De acuerdo? Eso, que se manifiesten. Venga, seguimos. En distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues ya estamos en tu sección, Sandra, así que cuando quieras nos presentas al nuevo fotógrafo de hoy. Uf, qué responsabilidad mi sección. Claro. Un día te la voy a ceder para que la hagas tú. Esa es tu departamento. Yo llevo otras cuestiones. Bueno, pues hoy me apetecía traeros el trabajo de un fotógrafo que la verdad es que he redescubierto hace muy, muy poquito y me ha entusiasmado, o sea, me ha encantado y bueno, pues quería compartirlo con vosotros por si alguno de vosotros no lo conoce. Perdón, no hay episodio en el que no me quede sin voz o me salga un gallo, es tremendo. Si alguno de vosotros no lo conoce, pues que bueno, que empecéis a seguirlo y que le echéis un vistazo. El fotógrafo en cuestión es un fotógrafo italiano que se llama Mattia Passarini y bueno, pues me ha gustado mucho las imágenes que he visto y sobre todo un poco la filosofía que hay detrás de su forma de fotografiar. Si le echamos un vistazo a su trabajo se nota claramente que sus dos grandes pasiones son la antropología y los viajes a lugares remotos. Y el caso es que él centra la mayor parte de su trabajo básicamente en fotografiar tribus o etnias que están en lugares muy remotos. Es decir, gente a través de la cual se puede descubrir que hay otras formas de vivir y que no están influenciadas por la globalización y sobre todo la estandarización que estamos viviendo en lo que mal llamamos nuestro mundo occidental porque al final yo creo que es una expresión bastante excluyente y un poco ya pasada de moda pero que bueno que todavía no he encontrado el sustituto y por la tanto la sigo usando. Entonces me parece fascinante que él se haya centrado en esta temática y sobre todo los esfuerzos que hace por fotografiar a esta gente que como ya os podéis imaginar pues vive en lugares bastante poco accesibles y que sigue manteniendo una serie de culturas costumbres e incluso formas de vestir y ceremonias y una manera de vivir en sociedad que se ha ido pasando de padre a hijo y que sobre todo está muy lejos de lo que nosotros entendemos por normalidad Matías lleva viviendo en China desde 2006 ya os podéis imaginar que China es un país desde el punto de vista antropológico tremendamente diverso y en donde bueno pues muchas etnias están un poco condenadas a la disparición a la desaparición precisamente por una serie de políticas que lleva el gobierno en pos de estandarizar un poco lo que tiene que ser el modelo chino y cómo tiene que vivir y comportarse la gente pero bueno aparte de las posibilidades que le ha dado la propia China y luego un poquito más más adelante os hablaré de una etnia en concreto también se ha desplazado a otros países como pueden ser la República Democrática del Congo Pakistán Myanmar Indonesia en fin pues muchos rincones en donde todavía queda gente que como os digo no se ha visto afectada por lo que es la globalización entonces hay una parte del mensaje de Matía que me gusta mucho y que me parece muy interesante y es que muchas veces perdemos de vista lo importante que es la originalidad el ser único el destacar un poco de los demás y creo que es algo que hemos repetido muchas veces aquí en distancia hiperfocal en cuanto a nuestras fotografías pero que eso también se puede llevar a otros planos y en el caso del trabajo de Matías se refleja que se puede llevar a planos digamos un poco más más vitales entonces bueno por terminar y por no alargarme demasiado os comento un par de ejemplos de proyectos que ha llevado a cabo Matía y os dejaremos por supuesto los enlaces a su página web y a sus redes sociales para que podáis estudiar con un poquito más de detalle sus imágenes y observar la calidad de su trabajo fotográfico el primer ejemplo que os quería traer es una tribu que se llaman los Miao que es una es una etnia china que se remonta a las dinastías Queen y Han que son bastante bastante antiguas es una minoría étnica bastante grande y está distribuida en varias regiones del interior de China como son Gyuzhou y Sichuan y fundamentalmente viven en áreas montañosas y sobre todo en cuevas y en terrenos bastante escarpados entonces es muy interesante ver no sólo cómo son ellos físicamente y las vestimentas que llevan y cómo viven sino también cómo se han no voy a decir mimetizado con su entorno pero sí cómo han sabido no adaptar el entorno a ellos sino ellos a ese entorno tan digamos tan peculiar y con unas características tan concretas como es la montaña a su estilo de vida y a su forma de vivir y de ganarse la vida y el otro ejemplo que os quería comentar es el de los Yali que es una tribu que vive en la parte occidental de Papúa por lo tanto es un terreno que pertenece a Indonesia y bueno pues son una tribu bastante importante que viven en un área como ya os he comentado bastante bastante aislada y bueno pues Matías cuenta en una de las varias entrevistas que me he leído que para llegar a ellos tuvo que andar más de 10 días o sea imaginaros ya un trek en 10 días para llegar a a estudiar y a fotografiar un grupo étnico pues eso da una idea de lo aislados que pueden llegar a estar y sobre todo él cuenta que fue muy duro porque bueno pues venía de pasar dos semanas en la jungla había estado con otra con otra tribu con los Korowai y bueno pues tenía infecciones en los pies se encontraba muy débil físicamente desde el punto de vista psicológico tampoco estaba en su mejor momento pero bueno fue una oportunidad que se le presentó no sabía cuando se iba a volver a repetir y bueno pues finalmente hizo la la pequeña gran proeza de llegar hasta donde vivía esta gente y la verdad es que tiene unas fotos que son bastante impresionantes parecen y bueno parecen un poco como de no os voy a decir que de ciencia ficción pero sí como de un tiempo muy lejano y muy remoto en el que parece que están tomadas pues hace fotos tomadas hace 200 o 250 años y no son fotos de la actualidad entonces como ya os digo un fotógrafo muy interesante con una forma de ver y de entender el mundo muy particular y que creo que bueno pues que merecía un huequito aquí en esta sección de distancia hiperfocal perfecto nada que tenemos deberes como siempre digo para el fin de semana tranquilamente os anotáis aquí os vamos a dejar todas las redes sociales su página web así que ahí queda la invitación venga seguimos adelante episodio 73 y ya está ya estamos llegando ya al final hoy con esta pequeña obsesión de la nitidez nada Sandra que cuando quieras puedes explicar cómo pueden contactar con nosotros para esa invitación ese guante que os he lanzado sobre un posible episodio de cómo conseguir la mejor nitidez o la máxima o dentro de lo posible vamos así que nada cuando quieras explica cómo es el método de contactar con nosotros el método o los métodos porque la verdad es que os ofrecemos siempre una variedad bastante amplia de formas a través de las cuales os podéis poner en contacto con nosotros la primera y quizá la más sencilla es a través del blog de Rafa en el blog siempre deja un post con todas las notas referentes a este episodio y ahí hay una sección de comentarios donde nos podéis dejar lo que os apetezca una sugerencia un comentario en fin lo que queráis también nos podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales si os apetece hacerlo a través de Instagram podéis contactar a Rafa cuyo usuario es Rafa Irusta y si os apetece poneros en contacto con nosotros a través de Twitter pues podéis hacerlo citándonos el usuario de Rafa es Rafa Irusta y mi usuario es Vayausa que se deletrea V A dos L A U S A como ya os he mencionado antes en el episodio de hoy Rafa hace varios meses lanzó un grupo de Telegram que la verdad es que es bastante activo y siempre se discuten cosas bastante interesantes siempre he dejado un enlace para que podáis acceder a este grupo en las notas del programa con lo cual ahí lo tenéis si os apetece incorporaros a la charla y bueno lo último que me gustaría destacar pero que esto ya no tiene nada que ver con ponerse en contacto con nosotros es el canal de YouTube de Rafa para que bueno pues os suscribáis y ahí seguís y sigáis aprendiendo de él porque siempre sube contenido interesante bueno intentaré seguir subiendo más más vídeos poco a poco y nada eso que con esto llegamos al punto final del episodio de hoy como siempre siempre te digo Sandra muchísimas gracias por buscar este huequecito para estar aquí con nosotros y que en 15 días estamos otra vez de nuevo dando caña y bueno hablando de de este tipo de cuestiones o de otras parecidas dando nuestro punto de vista y eso nada que muchísimas gracias como siempre como digo un abrazo fuerte y en 15 días te veo de nuevo bueno te veo no te escucho porque no te veo eso te iba a decir que vernos no nos vemos pero no verás a mí no me tienes por qué dar las gracias ya sabes que a mí me encanta me encanta grabar contigo y sobre todo me encanta esta charla tan amena que tenemos y este y este debate que solemos que solemos tener normalmente con posiciones encontradas sin haberlo pactado de antemano pero pero bueno al final ya sabes que que siempre es un placer charlar contigo y creo que ese es el espíritu del podcast que sea una charla amena entre dos personas aficionadas a la fotografía y que bueno que todo aquello que podamos aportar a los oyentes sin sentar cátedra pues yo encantadísima genial pues esa es la idea nada lo he dicho hasta dentro de un par de semanitas Sandra gracias venga nos escuchamos en 15 días venga y nada por mi parte pues nada más también ya me voy despidiendo y muchísimas gracias a todos por haber estado ahí hasta el próximo episodio de distancia hiperfocal ya digo gracias buena luz y un abrazo fuerte chau 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 Gracias por ver el video.